el transporte este proceso es otra historia bueno la cuestión es que llegó a rusia los tipos seguían jodiendo me que era un por lo menos un 20 por ciento más barato pues morraba que la homocinética que los soldaduras que la punta que te parió hasta que llegó un momento que viene un petición por parte de los gigantes como vos sos altísimo cuando 92 1 92 y de repente que un petición y veo que todos los rusos le metieron un algo leer un palo en el culo se paran canturitos este genera la de mi punto a la mina me yo ni pelota no digo quién será este tipo no era conocido me da la tarjeta y en perfecto español me dice está todo arreglado no usted este le vamos a dar los rieles al precio internacional y además le vamos a regalar todo lo que implica para colocar la vida los clavos de vía los motivadores eso sí dice usted de acá se va a la televisora cuando me dijo con una condición la cuestión es que termina en una televisión en la cnn internacional hablando de que rusia honra sus deudas lo que le debía a uruguay claro no pero la señal que daba internacional internacional es que rusia honraba las deudas que tenía de la unión soviética los tipos me sean po pelotudo si no cobras esto anda a cobrarse de la unión soviética no existe más pues la deuda era con la unión soviética esos rieles que pudiste traer fue para una deuda una plata que nos debían claro que nosotros los cagamos a los soviéticos a ver claro con nosotros le vendimos que también lo explicaron todo como fue la maniobra la maniobra fue así un sorete este tiene una fábrica donde modula de gamulanes en uruguay uruguayo barrusia a los soviéticos y les vende gamulanes de la cuestión los contenedores con la ser bien para nada los quieren devolver uruguay el tipo no acepta por tanto va a cagar así lo que quiera con lo que murió se quedó la deuda el tipo al banco república el liso luego república los soviéticos me caga está bien no pagaron tampoco no pagar un solito y si está todo podrido está tratando pero pensé que era mandado la plata en el verano le da al tipo y según está bien nos quedamos con el crédito contra la unión soviética usted tiene los dios para lograr puede cerrar ahí un cacho gracias y bueno y terminó era todo joda también me lo agrandaban los tibúes que querían loco dan un poco de piola y bueno está pero al final nos vino todo lo peor de todo fue cuando me dicen ya tiene todo está la fábrica esto es el de toda la lo que va a ir para uruguay en qué puerto lo quiere o sea que de qué puerto va a salir todos el loco me ha dado la tarjetita es mi hijo de cosas me llama putin lo llamó me atendió la secretaria yo mire tengo un problema un lío para hablar porque la mina no hablaba inglés hablaba ruso sobre este no entendía un carajo o la cuestión es que me da con alguien que hablaba español y me dice bueno digo mire yo la verdad que tengo un problema no tengo plata contra todo un barco me acuerdo que llamé acá al al ministerio de economía el ministerio de economía dice no tener rubro qué puesto estabas en afe en ese momento eras el presidente de afe ya qué año 2000 entré en el 96 hasta el 2001 la cuestión es que le pido de que se puede incluir dentro del precio en el barco para venir para uruguay y la secretaria me dice salió muy bien en la televisión porque lo hizo aparte no entendían nada porque digo que una traductora o se me ponía abajo las letras y otra que hace el gesto de los mudo y ahí conseguiste 800 kilómetros de vías ferreas exacto 800 kilómetros de vías ferreas que nunca se pusieron algunas algunas se pusieron puse 9 kilómetros y creo que esta gente la línea paisandú se puso bueno pero están todavía están tirados los ríos increíble y quiero contarle a la gente tengo un inmenso honor en estar por primera vez contigo bueno muchas gracias la verdad yo te aprecio te quiero a la distancia esta es la primera vez que te vi puedo contar a la gente ayer ayer de mañana bajaba por magallanes en el auto yo y te vi caminando y justo había escuchado la entrevista que te había hecho daniel castro unos días atrás y la había escuchado el día anterior y yo no puedo creer ahora lo veo y no podía viste que hay magallanes a la altura del bros no podés estacionar y yo quería saludarte hablar contigo mostrarte mi respeto inmenso respeto que te tengo víctor la verdad para muchos vos sos un ejemplo y nada me fui dio la pucha no puede ser y me comunique contigo por por facebook enseguida respondiste ayer mismo enseguida los minutos me respondiste y ahora nos estamos viendo te agradezco muchísimo estos minutos y ojalá sea el inicio de una gran amistad porque te aprecio muchísimo vamos a contar a los más jóvenes que no tienen ni idea vos fuiste el director de aduanas pues el director nacional de aduanas sin 14 meses del año 2002 del 25 de febrero del 2002 al 22 de mayo del 2003 gobierno de jorge valle exacto como 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 recordar la época del momento la situación de la política un desempleo del 25 por ciento las empresas que no podían competir con argentina y brasil teníamos diferencias de llegamos a tener de 300 y 400 por ciento con argentina del 200 y pico por ciento con brasil o será realmente difícil competir no del comercio uruguayo y y la aduana era que era un colador no entraba todo por cualquier lado hacia excursiones hacían excursiones con gente para que fuera a ser excursión de compras nada más si muchos recordamos te recordamos muy vivamente de cómo te pusiste el puesto al hombro y fuiste a hacer tu tarea lo que tenías que hacer nada más nada más tu tarea y terminaste en la cárcel dos meses casi dos meses 57 días 57 días en la cárcel y me negué ir a la cárcel central porque me parecía que debía ser tratado como un ciudadano común y corriente por supuesto que fuiste es absuelto al igual que todos pero te tuviste que comer casi dos meses de estar en cana por perseguir delincuentes exacto lo que todo el mundo debe querer saber en la casa hay tantas cosas que deben querer saber pero de a poquito que sé que que te dejó esa experiencia víctor no al principio una vergüenza total porque yo recuerdo las palabras de mi abuela que decía si está preso por algo algo malo habrá hecho y yo trataba de pensar en la cárcel que uno piensa mucho qué mal que habré hecho mal yo y la gente que estaba conmigo me sentía responsable por los otros 12 personas que estaban presas este realmente fue muy difícil muy difícil pero no sentís que te dejaron solo y por supuesto digo evidentemente llegó un momento que se ve que algo se tocó que no querían que seguir avanzando pues es que un par de cosas a mí me sacaron la inocencia hay cosas que te sacan la inocencia en la vida no un par de eventos a nivel país estoy hablando hay un par de eventos que en esos años me sacaron la inocencia por una fue lo de jorge la nata como lo trajeron supuestamente para destapar la la corrupción no destapar la mugre y a los pocos programas lo rajaron una patada del culo y de vuelta para argentina porque eso es en uruguay no se puede hacer claro y lo otro es lo tuyo el evento tuyo que fue muy fuerte para muchos todos los que vivimos esa época nos acordamos todos todos tu nombre quedó grabado víctor víctor licidini vos decís víctor licidini en todo el país todo uruguayo en cualquier parte del país sabe quién sos digo si tiene unos años y vivió esa época como la vivimos y también decís la pucha para algunos que creen que en uruguay no existe corrupción en uruguay hay inmensa corrupción como yo dije me acuerdo en el programa buscadores yo por esa época estuve con él en la mesa de buscadores se programa canal 5 con gorsi con no vera y yo dije una frase que después se quisieron morir pero lo dije y lo digo hoy después de 16 años después uruguay está atravesado por la corrupción transversalmente y no hay mucha gente que no quiere verlo no quiere aceptarlo pero lo que te pasó a vos víctor evidencia la situación del uruguay un tipo que estaba luchando contra la corrupción quedó solo porque la verdad tuviste mil problemas lo pagaste a nivel familiar inmensamente tú tenés tus tres hijos en el exterior tenés un hijo en londres un hijo en méxico y tu hija en chile que yo la llegué a ver porque yo a mí la crisis del 2002 me pegó fuerte yo me fui del país toda mi familia y como la mayor parte del país lo sufrió y la vi a ella en la televisión una preciosa mujer este en ese momento una jovencita y dije pa ahí entendí lo que debe haber sufrido tu familia si tu hija estaba estaba en chile y bueno después me enteré que sí que tú vos lo sufriste mucho tu familia lo sufrió mucho a vos te te tiraron desde un auto policial de te tiraron vos con tu auto si balazos a tu auto un maruti tenías un suzuki maruti no no era el el auto de la aduana era el auto lo que me valieron fue un maestro si gasolero este gastaba más aceite que gasoil horrible este y me rodearon dos motos y uno tomó el conductor y el acompañante el acompañante era el que tiraba creo que lo hicieron para asustarme pero mandado por el comisario y alguien lo mandó este el tema es que también tenemos corrupción a nivel policial que claro por lo menos en aquella época la teníamos era tremendo este y bueno uno no sabía porque uno en ese caso no sabe a quien denunciar porque claro y fui a denunciar y denuncié que había sido era un policía claro el que sacaran este la bala 9 milímetros estaban con glock si este estaban las balas en en el auto así pero bueno no importa vos denunciaste a varios de dentro del mismo dentro de aduanas que hiciste que la asamblea general puede ser saber si lo tengo correcto le pediste a la asamblea general que los que los destituyera y no te lo aceptaron hubieron una cantidad de pedidos de destitución de restitución que no pero tenéis más o menos ¿cuántos pediste que se destituyeran? no sé pero una cantidad una cantidad y puede ser que te dieron solamente dos como para dejarte contento es probable que haya sido dos los que terminaron porque son procesos largos ya me había ido de la aduana por lo tanto no podía continuarlos digo no 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 tenía idea que era lo que había pasado pero realmente fue lamentable pero la asamblea general no lo destituyó no 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 conté un poco aquella anécdota porque es muy fuerte los hermanos Ron vaciaron el banco comercial nos robaron a todos cientos de millones de dólares exacto se habla de 600 millones de dólares vos te enteraste un día vos estabas en tu puesto te enterabas que se estaban llevando guita en un avión sabías la matrícula tienen los aviones sabías la matrícula a las 2 de la mañana en el aeropuerto estaba por partir un avión de los Ron en aquella época con guita y le fuiste no sé si eran de los Ron o de los Peiranos ok uno de los dos era ok y le fuiste a avisar a Jorge Valle estabas tan apurado que fuiste en tu autito exacto en tu Maruti no tenía un no tenía su Maruti no un Ford un Fordcito chiquito Ford Fiesta un Ford Fiesta un Ford Fiesta yo tenía el dato mal correcto un Ford Fiesta y fuiste porque estabas tan apurado que no podías esperar el auto oficial fuiste en tu auto a avisarle a Jorge Valle y no hizo nada y no supuestamente no se podía hacer nada porque era libre tránsito de moneda extranjera luego intervine hubieron pasaron por el lugar de 600 millones de dólares yo denuncie ese hecho lo denuncie en la prensa este porque había que tener algún control de donde venía la plata y yo tenía alguna idea porque en aquel entonces el director de aduana de Paraguay este me dijo que esa plata que no no me metiera en ese tema porque era de la de los narcos colombianos y que estaba metida en la FARC por eso eran era lo mismo los narcos en la FARC eran lo mismo ¿en qué plata? que no te metieras ¿con qué plata? con esa plata que venía que venía de un banco no estamos hablando de lo del avión del cambio a Manvay pero venían por avión yo hago la denuncia pública porque nadie nadie me escuchaba decían que estaba loco o no querían escucharte claro el tema que los aviones dejaron de llegar ahí estoy hablando de 600 millones de dólares que iban a Nueva York ¿y salías de dónde? ¿y de dónde salían? de Paraguay era plata de Paraguay era plata de Paraguay salía de Asunción venía al Uruguay Uruguay se abastecian hacia puente combustible y salían para para Nueva York y eran 600 millones te enteraste de eso lo denunciaste y no pasó nada y dejaron de ir ahí fueron a la brigada militar a la brigada aérea que está al lado nos pararon más ahí porque tenían miedo que yo fuera pararon en una dependencia militar exactamente hablando de eso tanto de puente como dependencias militares vos te enteraste también del tráfico de armas que hacían algunos algunas personas del ejército y denunció un coronel del ejército denunciaste un coronel retirado pero un coronel y fuiste con un vehículo de canal 4 a la puerta del puede ser contá eso no como un médico oftalmólogo que tiene grado militar hacemos un procedimiento y le encontramos 75 armas de guerra entre los cuales había 4 AK-47 4 UCI 4 M-16 que es lo que usa el ejército americano un lanzamisiles este realmente era una cosa impresionante la cantidad de armas era armas de guerra todas armas de guerra el hombre bueno por eso estuve no sé si detenido pero estuve demorado en el juzgado porque me hicieron una denuncia por abuso de funciones este porque pensaron que la orden la había dado yo la orden la había dado el juez de aduana pero me dejaron creo que fueron 11 horas este esperando en el juzgado para ser interrogado y ya está digo anécdotas ¿no? de uno denuncia y termina siendo la víctima no el victimario exacto este bueno este y eso terminó terminó con esta persona que inclusive le devolvieron las armas le devolvieron las armas realmente absurdo luego cambió la legislación lo planteamos con una legislación vieja indudablemente este y le devolvieron las armas armas de guerra ¿no? ¿cómo se resuelve esto Víctor? o sea parece que estamos rodeados por corrupción y que no pasa nada y vos decís las cosas porque ok vos que en la radio o en la televisión no se puede hablar nada pero hoy en las redes podemos hablar todavía nos queda eso sigue habiendo algo de libertad una ventana de libertad que hoy en día es a través de las redes sociales pero denunciadas y no pasa nada pero no estamos hablando de 5 días estamos hablando de décadas que no pasa nada ¿dónde está la clave para poder resolver este tema? Víctor ¿dónde crees que estás tú? ¿cómo lo hacemos? no, lo único que hay que hacer es digo yo ya estoy fuera de campeonato pero digo hay gente que evidentemente está capacitada como para llevar adelante una cantidad de acciones que determinen necesariamente que bueno que los malos caigan digo es así pero por ejemplo castigar el enriquecimiento ilícito por supuesto yo hice un proyecto de ley es enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos pero también del privado enriquecimiento ilícito uno no puede y hay una inversión de la carga probatoria cada vez que lo he dicho esto los penalistas se les paran los pelos de punta porque hay una inversión de la carga probatoria no es el fiscal que tiene que probar de dónde sacó el dinero sino que si yo me enriquezco y mañana aparezco con un millón de dólares yo tengo que poder decir de dónde lo saqué lo saqué a la grande te jugué a la ruleta me van a buscar los casinos hay toda forma de averiguar de dónde salió ese dinero lamentablemente en este país ese ese proyecto de ley nadie me dio bolilla ninguno de los partidos políticos me dieron bolilla esto es yo creo que es evidente ¿no? porque ahí le pegamos al narcotráfico este y a los a los delincuentes digo en definitiva si una persona aparte si mañana me llaman a mí para declarar si no tengo nada que ocultar voy con toda tranquilidad y hablo con el fidel y le digo mire esto lo tuve de esto de esto de esto y de esto ya está inclusive vos estás a favor de mantener el delito de abuso de funciones por el cual fuiste juzgado sí o sea vos fuiste perjudicado por ese delito y estás tenés la opinión de mantenerlo por supuesto explica por qué y bueno pero lo que pasa que hay incluso con este nuevo código de proceso penal los que tienen más posibilidades de salir libre son la gente que tiene conexiones dinero para contratar abogados particulares y va a tener una muy buena defensa seguramente este entonces hay que buscar algún resquicio lo que sea para tratar de que esos delincuentes de guante blanco se les pegue nadie va a meter preso por abusos de funciones un ciudadano normal que vea normal que sea empleado ese no va a tener problema el que tiene problema es el que tiene poder el que tiene poder político más aún te sorprendió cuando entraste a un puesto tan importante el nivel de corrupción que había en Uruguay o ya lo esperabas no, no, no sorprendido totalmente yo cuando el director el presidente me ofrece la dirección de aduana yo no la acepté al principio le dije que quería ser asesor primero para conocer cómo se movía la aduana ¿cómo te lo planteó? asesor de penudeo Jorge Valle ¿cómo te lo planteó? me planteó que quería que fuera director de aduana así nomás el dije que no que prefería primero ser asesor cosa de poder moverme con determinada libertad y ahí aprendí a conocer una cantidad de cosas y ver el mundo que estaba ¿no? y cuando te fuiste metiendo y empezaste a ver toda la corrupción que había ¿cómo impactó en vos? ah tremendo fue realmente pues no no era hasta absurdo ver los autos de los aduaneros las casas de los aduaneros llamaba la atención y bueno me fui metiendo en todo ese mundo que vi que era absolutamente corrupto que los expedientes se movían se imponían propina los despachantes de aduana dentro de las carpetas digo y así funcionaba y si no los expedientes no salían ahora Víctor creo que estamos de acuerdo que sin apoyo político no tendrían cabida quiero decir es el mundo político el que permite todo eso porque si si quisieran controlar se controla es como ahora las fronteras que le dicen porosas esos nombres hermosos que encuentran porosas tenemos fronteras porosas digo acá entra cualquiera con guita entra cualquiera digo acá lo que no está funcionando es la inteligencia los servicios de inteligencia del estado no están funcionando pero quieren controlar vos entiendes que quieren controlar ese es el problema hay que saber si políticamente quieren controlar yo creo que no evidentemente no algo pasó pasó lo de Balcedo pasa lo de este hombre Tomás la gente entra y sale como si nada el otro día te escuché en la entrevista que vos decías si se quiere controlar se controla sin duda el estado tiene todo el poder para controlar exacto si no si las cosas pasan es porque quieren que pasen obviamente qué se hace Víctor cuál es la salida cuál es la salida no sé no tengo la respuesta mágica pero vos intentaste inclusive armar un partido propio un partido propio o sea vos sentías que no había respuestas en el sistema actual en el sistema político exacto y bueno de este y ahora junté una cantidad de gente este que creo que quiere hacer quieren hacer las cosas bien pero vos crees que en esta estructura se puede o hay que hacer muchos cambios no hay que hacer muchos cambios no hay que hacer muchos cambios no 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 hay que hacer lo que uno está obligado a hacer digo gente honesta en los puestos claves nada más que eso y comprometido con la con la función no digo un director de aduana yo por lo menos en mi época tres veces fui baleado me amenazaron a mis hijos digo es complejo familiarmente lo pagaste tremendo es muy complejo y además me imagino el sentir porque me pongo en tus zapatos el sentirte solo absolutamente solo o sea quien hay detrás o sea solo si la propia vos veías a un auto policial que te baleaban obvio tremendo tremendo y que todos los días había algún grupo que yo tocaba que estaba pidiendo mi renuncia digo este el comandante el jefe pidió mi renuncia del ejército este diputado que pedían la renuncia es que está todo los intereses oscuros están todos entrelazados ah si si por supuesto a veces sabes lo que siento victoria permitime que te confiese esto que en uruguay lo que prospera es la joda lo que prospera es la joda y que el laburante en este país el laburante palo acá el que prospera el que ver normalmente no digo en todos los casos pero normalmente lo que prospera es es la plata mala vida el que está en alguna en alguna cuestión oscura torcida torcida uno se deforma aparte en la aduana me deformé con autos estos de alta gama uno lo ve y ya piensa de donde habrá sacado la plata pero vamos a contarle a la gente que a vos te ofrecieron un millón de dólares de coima un millón de dólares yo quiero saber cuántas personas no agarran a mí me encantaría saberlo cuánta gente no agarra bueno el señor le ofrecieron un millón de dólares una persona del mundo de la miel del negocio de la miel le ofreció un millón de dólares para que no jodiera más el señor está acá contándolo porque no lo agarró digamos tiene que haber también un cambio de paradigmas un cambio de cultura en Uruguay nos han tirado abajo la cultura los valores y eso es terrible Víctor la destrucción de los valores el gobierno de Mujica ha hecho mucho en contra de eso donde vale más todos valemos más iguales todos somos iguales no somos todos iguales algunos se esfuerzan otros estudian otros trabajan 14 horas por día para salir adelante no hay que envidiar al que le va bien si trabaja y lo hace fruto de su trabajo y de su estudio vamos a aplaudirlo acá tenemos yo creo brutalmente en la meritocracia si uno hace los méritos para que nos vaya bien te va a ir bien pero acá el que le va más o menos bien le pegamos con un hecha además le aumentamos el IRPF hay gente que no trata de de no hacer horas extras para no que no le cobren más IRPF o no conseguir otro laburo no conseguir otro laburo exacto a veces yo me siento muy identificado contigo ¿no? nosotros con un grupo de muchachos estamos llevando la lucha contra la bancarización obligatoria y muchas veces decís la pucha uno tiene que hacerlo todo porque falta el empujo social y te recuerdo a vos tan solo tan solo y queriendo hacer las cosas bien y alrededor parece que nadie quiere hacer las cosas bien parece que lo que paga más es hacer las cosas mal exacto pero no vamos a tener esperanza de que este país se va a cambiar contalo de la miel contalo de la miel porque es muy fuerte cuando vos te enteraste que la miel había miel china que la pasaban como uruguaya exacto la miel uruguaya es excelente o por lo menos lo era tiene el mercado europeo especialmente el alemán tenía el mercado cubierto por lo menos antes del glifosate exacto el tema que la miel china tenía antibióticos era aparte con el árbol del ginseng la traían de contrabando y la pasaban como miel uruguaya y la certificaba el lato que hice mandé a analizar la miel vos te enteraste que había miel china que la hacían pasar como uruguaya exacto llevo a analizar la miel Erlich era el decano de la facultad de ciencias pero no te la analizaba no, no me la analizó al final al final te la analizó pero tuviste que ponerte denso si, bastante insoportable aparte me quería cobrar y la duana no tenía un peso porque no había presupuesto para eso te quería cobrar pero después abandonó la idea cuando se enteró pero creo que estuviste de tipo decimos hacemela ya porque no me voy hasta que no hasta que no me den los resultados no me voy y bueno y tuvimos los resultados y obviamente era mi en China que tenía antibióticos que no podía de ninguna manera entrar al mercado europeo y el LATU que era quien le ponía el sello quien me dejaba el LATU LONG Ruperto LONG Ruperto LONG fuiste a hablar con Ruperto LONG y le dije señor sos boludo o sos corrupto o sos boludo o sos corrupto estás certificando una miel china como uruguaya este y bueno tenía empleados que obviamente no eran desleales ah si por supuesto el problema eran los empleados de él y si los funcionarios del LATU estaban certificando cosas que no eran por plata por lo que sea me interesa pero eran deshonestos obviamente es como que uno siente que ese tipo de cosas bueno descubrimos además de que había colmenas de miel que estaban inscritas en Junare que no existían las fotografiamos y él como usted no produce miel porque está destruida la colmena era para pasar la miel china claro o sea tenían determinadas colmenas que ya no funcionaban traían la miel china y la hacían pasar como el de miel uruguaya impresionante ¿y cuántos meses estuviste? 14 14 meses y descubriste de todo viste viste de todo de todo absolutamente de todo yo no te estoy pidiendo nombres pero en la política ¿qué me podés decir de lo que viste por dentro de la política? por lo menos en esa época gente que no mete para adelante yo creo que tal vez es un tema hemisferio la testosterona no existe no hay huevos faltaban huevos nadie metía para adelante pero faltan huevos o te sirve no meter huevos y sirve no hacer escándalo no andar en la picota pública pero capaz que además te beneficiabas económicamente y algunos seguramente sí y ponían para las campañas políticas ese es un tema ¿no? ese es el tema el tema es la financiación de las campañas políticas exactamente a mí me da gracia cuando vemos las campañas de gente que sale un inmenso un inmenso un inmenso circo detrás de los candidatos de todos los partidos de todos los partidos y la gente no piensa que todo eso es pago que ahí hay plata obviamente yo para luchar contra la bancarización obligatoria no consigo cinco personas que me pongan un puestito en la calle y ahí vos ves que cientos de personas van con cartelitos gritan a viva voz ahí hay plata bancando ¿quién va a controlar la corte electoral? no controla obvio pero perdón como las declaraciones juradas de los políticos eso es más o menos lo mismo inclusive hay legisladores que ni las presentan yo creo que todos los funcionarios públicos deben estar todos en internet es la única forma la transparencia y además uno entra como funcionario público señor mío cada vez que usted tiene una modificación patrimonial la pone por escrito pero yo creo además Víctor organismos de verdad que controlen claro papá independientes una justicia verdaderamente independiente que tenga el poder de ir tras cualquiera tras cualquiera como vos ves las cosas que están pasando en Argentina y en Brasil que acá hoy por hoy es imposible bueno lo que pasó en Argentina es realmente increíble pero las cosas que vos me estás contando son increíbles Víctor lo que pasa es que vos no te das cuenta las cosas que pasan en Uruguay son increíbles y la gente mucha gente vive en el país de frutillitas cree que este país es un lugar un lugar un remanso de paz y no capaz que décadas atrás quizá lo fue hoy por supuesto que desde hace muchos años y no solamente estoy hablando de este partido que gobierna hoy acá se hace de todo acá pasa de todo acá pasa de todo y es bueno que la gente tome conciencia y además son siempre los mismos nombres y las mismas familias son siempre los mismos nombres y las mismas familias yo no entiendo la gente que se embandera y se enloquece y es capaz de pelearse familiarmente y con amigos ¿por qué? ¿qué ha pasado en estos 35 años de democracia? ojo yo no quiero a los milicos porque siempre siempre te dicen eso no, no, no yo no quiero a los milicos vamos pero a ver ¿qué tenemos que agradecer al sistema político? ¿qué país estamos teniendo? si lo crearon ellos los políticos se están metiendo en todo están metidos en la AUF ahora no se están peleando por ver qué lugar ocupan en la AUF están en todo decímelo decile lo que quieras contar lo que yo no te haya preguntado Nicolás lo bueno pues yo creo que ya esto es muy largo sí hacemos otra hacemos otro día hacemos otro día y me vengo preparado para contar tan enérdota además tengo que ir a buscar a la nena a la escuela vos Víctor gracias hermano un gusto gracias me da mucha alegría que este país produzca personas como vos muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.